Para hacer nuestra tira de cerdo lo importante es comprar un corte de buen tamaño y de buena calidad. Si tiene mucha grasa le recortamos la grasa con un cuchillo, pero no mucho porque el cerdo tiene que tener grasa en su cocción. Y ahora la cortamos con un cuchillo del tamaño así. En nuestra tira de cerdo lo importante es tener un centímetro de brazas abajo y la parrisa tiene que estar a 15 centímetros de las brazas. Cada tanto tenemos que reponer las brazas que hay abajo, por lo tanto tenemos una fuente generadora de brazas atrás que crea fuego y que va fabricando las brazas. Y nosotros con un palito la traemos más para adelante para que se siga cocinando nuestra carne. Ahora colocamos los cortes de carne sobre la parrilla. Yo pongo pedazos de este tamaño porque si son muy largos son más difíciles de cocinar. Y esto lo dejamos hasta que se dore de un lado. La carne de cerdo tarda mucho más que la carne de vaca y hay que cocinarla bien. Por lo tanto yo la cocino a fuego suave. Y cuando nuestra tira está dorada de un lado la damos vuelta para que se dore el otro. Es importante cocinarla a fuego suave y con braza suave para que se cocine mejor. Ahora para condimentar nuestra preparación la cubrimos con mostaza. También podemos usar chimichurri u otros condimentos. Ahora cuando la carne está dorada de los dos lados la sacamos y la ponemos en un plato. Es importante cocinarla bien la carne. Que esté bien dorada de los dos lados. Y así nos tiene que quedar nuestra tira de cerdo. Es importante cocinarla bien la carne. Que esté blanca adentro. Si está roja puede ser peligroso dado que el cerdo tiene enfermedades que pueden hacernos muy mal. Por lo tanto es bueno cocinarla bien. Yo le he puesto mostaza arriba para condimentarla y darle mejor sabor. Gracias por ver el video.